Señora, no sea usted descarada. Y usted no sea cretino, señor Matamoros. Mejor seguiré tú, compadre. A mí ni me rechazan, ni me amenazan. Y le voy a decir otra cosa. Lo peor que pudieron haber hecho fue venir a verme. Ay, compadre. Sí es una descarada, pero qué cara tan bonita. Que Dios la guarde, no, compadre. No, compadre. Ay, maldita, maldita. Ahí está. ¿Me dicen que usted es la señora Yolanda Canales? Por supuesto que sí. Aunque decirle señora es bastante difícil, ¿verdad? Yo conozco una palabra que la describiría mejor. Claro que usted ya la ve conocer. A ti te conozco, pero a la señora no tengo el gusto. Soy doña Gallardo de Matamoros. Seguramente el nombre le es familiar. Soy la madre de Álvaro y ahora que la veo sí me disgusta mucho conocerla. A mí también. A mí también. Por la cara que trae no le digo que encantada de conocerla. ¿Quieren tomar algo o van a seguir gritando? Ay, señorita, nosotras vamos a hablar al tono que nosotras quieran. Clara Meche, por favor, recuerda quiénes somos y recuerda muy bien quién es ella. No le des el gusto de hacerle una escenita aquí, por favor. Señora, ¿le puedo servir en algo? Sí, cómo no. ¿Usted le mandó este regalito a mi hijo? Sí. ¿Es la advertencia de lo que será su futuro? Lo menos que puedo hacer por Álvaro Matamoros es insinuarle al menos lo que le espera. Me parece increíble que todavía la gente caiga en el error de casarse. Mire, señorita, es usted una perfecta desvergonzada. Baja la voz. Métase su regalo por donde le indique su conciencia y deje en paz a mi hijo. A ver, señora, y dígame, ¿por qué habría de hacerlo? Quiero que se vaya de aquí, Yolanda Canales. No se busque problemas, por favor. ¿Y usted es la dueña y señora de este pueblo o qué? Váyase de aquí. Recuerde que las mulas cuando se entercan se estrellan contra las paredes. Váyase de una vez, señorita o señora. ¿Sabe por qué? Porque pasado mañana Alba Duchy se casa no con usted, sino conmigo. Sí, pobrecito. Lo lamento por él. Esto no nada más es una advertencia. Es una promesa de que si usted se queda aquí le va a ir muy mal, Yolanda. Lárguese de tierra caliente. Yo soy mucho más mujer que esta brujita a labios de pitaya. No la insulte. Es lo menos que se merece. A mí me gusta de mano como nunca me ha gustado un hombre. Y ya ni siquiera es por ganas, sino por orgullo. Ya usted, al padrino del novio, al papá, ya la noviecita, se les pasó la mano, señora. A mí me parece que le levantó demasiado la voz. El volumen de su voz no nos importa, Clarita. Bueno, pero además se peina horrible. Está sobremaquillada, es una corriente. Y además ese traje de baño ya está pasado de moda. Deja de estar diciendo frivolidades, Clarita. Vamos. ¿Crees que lo ignoraba? A donde uno va se oye hablar de la boda.